Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en Honduras son vulnerados los derechos de los pueblos indígenas de quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Acusaciones que han sido rechazadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien invitó a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Indígenas para informarle sobre lo que su administración está activando a favor de estas comunidades. Al respecto, la funcionaria de la ONU destacó que lo único que solicitan estas poblaciones es que se les tome en cuenta. Además, los pueblos indígenas solicitan que se dé un diálogo más profundo con el Estado para poder entender la ley que se está proponiendo y que esta se mejore. Y que el gobierno aborde los problemas que los pueblos indígenas enfrentan día a día en sus comunidades y estos son como la protección de los territorios, de la tierra en sus territorios y los recursos. En una declaración en la que no se permitió a la prensa preguntar, la diplomática aseguró que el gobierno hondureño está dispuesto a trabajar y a escuchar las propuestas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Recordemos que uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de la dirigente ambientalista y defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres, quien se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país. Por este caso, aún no han sido juzgados los responsables.